La avenida de Jaime I de Benidorm vuelve a ser noticia. Después de que el Ayuntamiento rebajara el viernes pasado la inversión prometida por el alcalde Agustín Navarro de 420.000 euros para reformarla hasta los 240.000, hoy el Partido Popular propone que se destinen, además, 600.000 euros de los presupuestos todavía no aprobados y que corran a cuenta de la concesionaria del aparcamiento que nunca se construyó. Hay ser sociedad anónima, no del bolsillo de los contribuyentes. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, ha sido tajante cuando le ha exigido al alcalde que cumpla lo acordado por el Pleno de Julio de 2011 que aprobó sancionar a la empresa y rescatar la concesión. Además, le recordó su reciente promesa del 14 de abril cuando afirmó que iba a destinar los 420.000 euros de la Diputación a arreglar lo que hemos desarreglado, reconociendo la metedura de pata al ordenar talar los árboles frondosos y levantar las aceras. Desde hace cuatro años, vecinos y comerciantes soportan un pavimiento lleno de parches, unos antiestéticos para soles metálicos y su indignación como pueden. Por eso, desde el PP, Antonio Pérez considera que si, tal y como alardean socialistas y liberales, el Ayuntamiento tiene 9 millones de superávit, es el momento adecuado para hacer valer la voluntad de los ciudadanos y realizar la inversión que necesita la avenida. Pérez cree que en estos momentos solo bastaría con la voluntad política para hacer lo necesario en la Jaime I. e hizo hincapié en que, dadas la altura del año en que estamos y no existir todavía un borrador de presupuesto municipal, hoy toca pasar de las palabras a los hechos y consignar un mínimo de 600.000 euros de inversión directa en la avenida. ¿Por qué nombrar todo el problema de la avenida? Recombrar la divinidad de una avenida que nunca dejó de ser importante y que nunca debió de sufrir las lamentables consecuencias de la mala acción del gobierno de Agustín Navarro y quienes le han acompañado desde ese marzo de 2010 hasta nuestro... La palabra dada por Agustín Navarro en aquel 14 de abril hasta hoy solo se pueden concluir dos cosas que a tenor de lo que ayer dictaminó el gobierno en la junta de gobierno local donde iban a ir 420.000 euros, solo van a ir 240.000 euros. Y Agustín Navarro dice, quizá poniéndose tiritas, como hace siempre, que si la diputación no le da la ayuda, el ayuntamiento pondrá 600.000 euros en su presupuesto para atender esa cuestión. Hoy procede desde el Partido Popular exigir al gobierno de Agustín Navarro que dado que no hay presupuesto, no está aprobado, que los presupuestos de 2014 contemplen una partida de inversión directa para la avenida Jaime I de 600.000 euros. Para atender con ese dinero todas y cada una de las últimas promesas, concretamente las realizadas en el 14 de abril, por encima de 2.000 euros, del gobierno de Agustín Navarro.